Además, policías de la Comisaría de Aranda de Duero han detenido a JRD de 36 años y a ERM de 41 como presuntos autores de un robo con fuerza en unas instalaciones industriales. También se ha instruido un atestado en la Comisaría de Aranda contra tres personas por un presunto hurto en las instalaciones de Adif.